Hola, ¿qué tal? Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia y quiero darle la bienvenida a esta transmisión en vivo. En la época del coronavirus nos están llegando muchas preguntas, entonces hemos querido crear una serie que le hemos llamado Preguntas y Respuestas en la época del coronavirus y queremos estar atendiendo sus inquietudes para ayudarles en esta convivencia de familia que es extraordinaria. Déjeme iniciar con la primera pregunta, ¿qué hago si mi esposo tiene que ir a trabajar y todos los demás estamos en casa? ¿Le digo que se vaya a otro lugar por salud? No, tenemos que seguir los protocolos que en su país ha establecido el Ministerio de Salud o las autoridades del gobierno sobre las personas que van a trabajar. Por ejemplo, algunos ministerios de salud están recomendando que la persona cuando llega del trabajo en primer lugar se quite los zapatos y esos zapatos queden afuera porque son los zapatos para ir a trabajar, que no se meta a casa esto que puede estar o ser contaminante. Número uno. Número dos. Debe quitarse la ropa para llevarla directamente a lavar. Número tres. Lavarse las manos y ponerse alcohol. Número cuatro. Creo que iría juntamente con esto es bañarse. Lo ideal es bañarse porque la recomendación médica es que las personas se bañen con agua y jabón abundante con la idea de que puedan establecer una convivencia que traiga salud a la casa y no vengamos a contaminar al resto de la familia. Pero no puede decirle que tiene que irse de la casa. Eso no está bien o todavía no lo han establecido así las autoridades de salud en los diferentes países. Pero sí debemos ser conscientes que no es falta de fe si no significa ser preventivos por un lado y al mismo tiempo es tener un corazón obediente. La siguiente pregunta es mi esposo no respeta las restricciones y quiere ir a ver a su madre. Eso me enoja mucho. Me hace pensar que ella está primero. ¿Qué hago con mi esposo? Esta es una pregunta muy interesante porque asumir la conciencia de la gravedad del problema ha tomado su tiempo. Por ejemplo, algunos presidentes de países dijeron esa es una gripe más y va a pasar. No hay que hacer nada. Eso fue al principio. Luego todos fueron asumiendo la comprensión de la gravedad que esto significa. Entonces lo que hay que hacer es poner las noticias, pasarles videos, pasarle información para que él esté informado y pueda comprender lo grave que es la situación. Si él tiene que salir porque debe de atender a la mamá, más bien usted alégrese. ¿Por qué? Porque está casada con un hombre extraordinario que tiene la sensibilidad de velar por sus padres. Sí, tenemos la responsabilidad de velar por nuestros padres, pero eso no significa que nuestras prioridades estén ordenadas y tenemos que tener un diálogo profundo. Déjeme recomendarle a usted algo. respételo, ámelo, valórelo, aprécielo y pídale que cumpla las recomendaciones de salud. Si va a salir, debe de quitarse los zapatos afuera, quitar la ropa, llevarla a lavar, ducharse, lavarse las manos y ponerse alcohol para proteger la familia. Pero no pelee por eso. No hagamos un lío porque él quiere ir a ver a la mamá o porque ella quiere ir a ver a la mamá o necesita atender a la madre. Y puede ser que uno de los dos tenga conciencia o mayor conciencia de la gravedad de lo que está ocurriendo. Hágale conciencia a su cónyuge, pero no nos menospreciemos entre nosotros. Nos hacen otra pregunta. Me da congoja ver que cada uno termina su trabajo virtual y cuando nos desconectamos no tenemos nada que hacer ni tema de conversación. ¿Qué me aconseja? Este es un buen punto. Cuando hemos pasado un día trabajando, quedamos sin energía, todos. Y quedamos como en un momento donde necesitamos descansar. Entonces, sí yo recomendaría que si los dos o los tres en casa, porque está el hijo que trabaja o la hija y papá y mamá que estamos trabajando, luego de terminar de trabajar, tomemos un rato para descansar individualmente. Tiempo personal para renovar energía. Luego de eso nos encontramos para preparar la cena, estar juntos y dialogar al respecto. Este es un tiempo que Dios lo ha permitido para volver nuestra vida a casa, donde tenemos que reconectarnos, donde tenemos que encontrar temas de conversación. Comience usted por conversar sobre las noticias del día, sobre cómo te sientes, cómo te fue. A mí me pasó esto, a mí me pasó esto otro. Y de esta manera el diálogo comenzará a crecer. No reclamemos, no humillemos. Si el otro está viendo el celular o está contestando mensajes porque no lo ha hecho y usted le está haciendo una pregunta, sea tolerante en el momento de que él o ella termine y respetuosamente volvamos a plantear la pregunta. No diga, es que no me estás escuchando, es que no me respondes. No, no diga eso. El nivel de tolerancia que debemos de tener debe ser mayor en esta época. Voy a la siguiente pregunta. ¿Usted podría darle una palabra de ánimo a mis papás? Ellos son muy mayores y se sienten tristes y excluidos en este tiempo. No siempre entienden que al no visitarlos les estamos ayudando. ¡Guau! Esta es una pregunta fuerte. Las autoridades de salud han dicho que las personas mayores deberían de estar aisladas en algún lugar para su protección y que no debemos tener contacto con ellos para no enfrentarlos a que ellos se contagien del coronavirus. Bueno, hay que explicarlo, volverlo a explicar y volverlo a explicar para que ellos lo entiendan, que ellos vean un poco de noticias, vean un poco de videos, puedan seguir un poco lo que está ocurriendo en el mundo entero y por qué se está haciendo esto. El hecho de que nuestros padres o nuestros abuelos estén separados en algún lugar aparte no significa que ellos tengan que sentirse aislados. Podemos hablar por teléfono, podemos enviarles mensajes, podemos atenderlos de la mejor manera, pero sí, es necesario en algún momento ser un poco firmes para que ellos sepan que es por su propio bien. No bajemos la guardia. Estamos teniendo demasiados muertos en el mundo entero y es necesario que nos cuidemos, pero no solamente los adultos mayores. Estamos viendo que la edad de muerte también está viniendo a jóvenes adultos y esto significa que todos tenemos que cuidarnos y protegernos siguiendo las instrucciones de las autoridades de salud. Hemos preparado una guía descargable gratis, totalmente gratis, que le hemos llamado Guía para Familias sin Estrés. Es un pequeño libro digital, una revista digital con consejos prácticos que le pueden ayudar en este tiempo a tener menos estrés y preocupación en familia porque nos va a ayudar a cada uno de nosotros a cómo establecer las reglas en casa. Descargue la guía. Si le quiero animar a que vaya al enlace que está al pie de este video y pueda entonces descargar la revista digital o esta guía digital Familias sin Estrés. Comprobará que su familia puede vivir mejor cuando tiene esta posibilidad. Vaya al enlace que está al pie de este video y descargue la guía Familias sin Estrés. Compártala con amigos y familiares. Démonos la oportunidad de convertir nuestro hogar en el mejor lugar para vivir. Y lo que estamos viviendo ahora con esta pandemia pone a prueba nuestro carácter personalmente. Dios tiene que ayudarnos a manejar la paz profundamente, a manejarnos lo más tranquilo que podamos para aportar lo mejor que tenemos en beneficio de los demás. No es fácil pasar día y noche, todos los días, semanas y no sabemos por cuánto tiempo juntos en casa pero no lo convirtamos en una cárcel. Debe de ser nuestro lugar de refugio, el mejor lugar para vivir, donde hay emoción, donde hay tranquilidad, donde nos podemos divertir. Lean, aprendan, descansen, mantengan rutina y sobre todo el mejor ánimo. ¿Para qué? Para que nuestra familia pueda pasar esta crisis y salir fortalecida. Pido a Dios que nos ayude a construir nuestro hogar de tal manera que podamos vivir en un ambiente de paz. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Que Él te llene de fuerza, de paz, de esperanza, de ánimo y que nos dé la mejor actitud. Un abrazo a la distancia. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.